Las escaleras, vente. Ese no es el recorrido normalmente cuando vamos a matemáticas. Llegamos al salón y Johnny dice sus salverías. Como siempre. Ay, Johnny. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ir así, de lo de siempre. Matemáticas bien aburrido. Pero tómate tú. Ahorita, es nuestro salón. Ahorita, es nuestro salón. Me siento muy atorneado. Bueno, mago, es como usted me vea. Ni modo que ni para mago.